Bienvenidos, amigos, y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos en la modalidad de puentes Que vamos a ver qué tal nos va Esta modalidad está muy guapa, vale, estamos 3 vs 3 Y vamos a ponernos esto por aquí Este tipo, vale, lo malo es que tenemos todas las Las texturas, bueno, no las texturas Sino las... ¡Uy! Si nos pasas... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos, muere, 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 muere ¿Murió? ¿What the fuck? ¿Vieron cuántos hits le di y no murió el tipo? Eso... Vaya, cuanto menos es raro, eh Cuanto menos es, este... Es raro, este... Por ahí le pone divertido hacker Porque sí, eh, o sea... Realmente sí parecía hacker el tipo, eh, o sea... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¿What the fuck? Este, ese no, probablemente Pero el otro sí que es hacker El otro sí que es hacker Eh, vale, cada vez que caes Te quitan un stack de... De... De bloques ¿What the fuck? A ver, a ver, compañeros Eh, si... Se quitan un poco, eh... Vale, vamos a pasar de ellos Este... Creo que llegamos antes Nosotros a... Vale, les anotamos un punto Pero, uno de ellos es hacker Eh... ¿What the fuck? ¿Vieron a este tipo? ¿Cómo cayó antes de que... Hacke? Vaya, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden ir avanzando normal? O sea, ¿por qué tienen que...? ¡Wow! Vaya, llevamos... Tres puntos a uno Creo... Eh... Creo... Que... Vamos ganando Si no estoy mal Pero el... Vaya, es que dejaron solo a este tipo, eh Dejaron solo a ese tipo Pero es el hacker De hecho, creo que él es el hacker Eh... O los hackers se fueron No estoy seguro O sea, estamos ganando prácticamente Eh... Pero, eh... Ya, ya, esto es... Es... Es abuso Eh... Porque... Eh... Vamos... Vean Los otros están allá arriba O sea, están... Realmente no hicieron nada O sea... ¡Wow! Vale, ganamos la partida O sea, estuvo bastante fácil Y sencillo Como... Como pudimos ver Vamos a otra partida Porque esa estuvo muy fácil Aparte de que... Había hackers, eh Uno de ellos era hacker No recuerdo quién Pero obviamente en el video Se ve cuál es el hacker Y no nos deja entrar Vean Sí se puede Sí pueden entrar alguien más Pero... Nosotros no ¿What? ¿Por qué no nos deja entrar, eh? Eh... Es discriminación Eso es discriminación No nos deja entrar O sea... Vamos a ver ¡No! ¡Qué rayos! O sea... No nos deja... No nos deja entrar ¿Por qué? Vale, ya Al fin nos dejó entrar Pero... Vale, la partida ya inició ¿What the fuck? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, vale Ya, ya, ya me... Ya me aparecieron mis cositas aquí Y... Vamos 0 a 0 En teoría O... ¿What? ¿Pero por qué van los...? Dice que no puedo construir Vale, aquí sí Ya que puedo construir Pero... Eh... Va... Uy... Bueno, el tipo Parece ser que no estaban Defendiendo, eh Pero... Ven... Eh... Está muy... Sí, está muy entretenida Y todo la partida de puentes Pero... Eh... Si no puedes... What the fuck? Si no puedes salir de ahí ¿Cómo... ¿Cómo esperan que...? O sea... ¿Qué rayos? O sea... ¿Cómo... ¿Cómo buggearon eso? Para que no se pudiera salir, eh Porque... No se puede... O sea... Vaya... Eh... La están buggeando muy bonito Y muy sabroso Ahorita en esta modalidad, eh De puentes Eh... Vean... Ahí hay un tipo Eh... Pero... Como pueden ver Eh... O sea... Está como que buggeada la modalidad, eh Vean... Me volví a caer Y... Ah... Vale... Para llegar a la parte de arriba Vean lo que están haciendo los del otro equipo O sea... Están intentando... Construir por los laterales Porque no se puede... Por arriba O sea... Como que se quedó el puente buggeado de otra partida Entonces... No sé qué... Qué pasó ahí Pero... Vean... O sea... Estamos anotando prácticamente Todos los puntos nosotros Si caemos aquí Vamos a caer en la parte de hacia atrás Porque si caemos de una Eh... Luego no alcanzamos a... A subir al puente este Pero... Eh... O sea... Está... Muy raro Como... Como está ahorita El tipo anotó un punto Le estaba anotando todos yo Vamos a anotar una última Este... El último nosotros Porque... Eh... Si no... Eh... Vale... Eh... Ven... El otro ahí intentando construir medianamente Pero... O sea... Eh... Ya ganamos la partida Y gané 100 coins O sea... Este... Pero... Se me hizo un poco raro, eh... Como están las partidas ahorita Porque no te dejan entrar O sea... Ven... Me va a marcar error Y... Y me dice... En esta me mandó esto En las otras me mandaba lo de que no podía O sea... Que estaba reconectando Entonces... Eh... Está bastante raro ahorita la modalidad, eh A decir verdad Pero bueno Está bastante entretenida Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós